¡Suscríbete al canal! Es multijugador, por cierto, que creo que se puede jugar de un jugador En el que consiste en capturar otros imperios, ¿vale? Que simplemente son círculos, ¿vale? Los imperios están hechos de círculos Es extraño de explicar, ¿vale? Quizás no os hagáis una idea mental hasta que lo veáis Pero son círculos, tienes que capturar uno Y a partir de ahí irte, pues, ampliando, ¿no? Y capturando el resto No lo he jugado, no he visto mucho Pero parece divertido Vamos a echarle una partida a un jugador Es multiplayer, ¿vale? Te enfrentarás a gente de todo el mundo Hay una tabla de clasificaciones de los mejores Quizás vaya por puntuaciones como el Clash Royale ¿Sabes? En lugar de copas Pues simplemente puntos Y ahí de todo un poquito Vamos a probarlo, a ver qué tal Con un jugador Voy a jugar solo Quizás, si lo entiendo, lo juguemos contra la máquina Perdón, contra la máquina Contra algún otro jugador A ver qué tal, ¿vale? Por ahora tenemos solo cuatro héroes Bueno, héroes Tenemos a Wolfgang, el señor de la guerra Nunca vas a su guardia Ha perfeccionado el arte de construir torres Empieza con 500 de madres y 500 de comida Le encanta leer y lanzar bolas de fuego Entra a sus soldados con frecuencia Empieza con dos montones de oro Tus círculos obtienen Dos muñecos Investigación tecnológica 40% más asequible No entiendo nada Un hombre de pocas palabras Y muchas hachas Cada círculo de conquista Atrae más guerreros a su causa Tus círculos obtienen Más un lanzahachas 15% de daño a todas las criaturas Y edificios que atacan Y Smok la sacerdotiza Es la última hija viva Del señor de la guerra bárbaro Experta en provocar el frenesí en los guerreros Empieza con 150 de comida Y una bruja guerrera Tus círculos obtienen Un jinete lobo Le damos con este primero A ver qué tal Modo Conquista total Conquista todos los círculos Para ganar La mayoría de enemigos No podrán convertirse En verdaderos imperios Pero formarán juntos Círculos letales más grandes Encuentra a tu rival Y mátalo para ganar No es necesario conquistar Todos los demás círculos Conflicto imperial Hay de todo, ¿eh? Juega contra los imperios Controlados por la IA Y conquista todo el mundo Ellos también tienen planes De dominación global Despeja el mapa Con lo que tienes Y lo que saques del desierto Ni recursos ni los enemigos Se vuelven a generar Uy, estilo mamorra Defiende el castillo Recomendado para modo cooperativo Tiene cooperativo Qué chulo Un enorme ejército hostil Se mueve por el territorio Destruyendo todo lo que encuentra Prepárate deprisa Si no huye Y es acopio de fuerzas Por otra parte Y esto es detener ejército Ah, es lo mismo, ¿no? Ah, no, esto es casería real Pero no se cambia abajo A ver, ¿cacería? Vamos a probar este modo de juego Sin más Eh, ¿puedo jugar contra la máquina? Mawr el monstruo Mawr es un jefe de guerra gigante Con un ejército de matones Tiene una reputación temible Gracias a su tamaño Los barrios de su arma gigante Hacen volar a los enemigos Como Sauron, ¿no? Vale, este mismo En dificultad Eh, normal Para jugadores novatos Que ya hayan jugado Algunos juegos de estrategia antes Vale Hay opciones avanzadas y tal Pero no Venga, vamos a empezar A ver cómo es Encuentra a tu rival Y mátalo para ganar No necesitaré conquistar Todos los demás círculos Consejo Acércales a la vista Con la rueda Vale Este es mi círculo ¿Qué tengo que hacer? Almacén Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué no puedo mover el mapa? Ah, vale Tengo que construir tropas, ¿no? Lanzaachas Arquero Aldeano Ah, vale, vale, vale Hay que construir primero aldeanos Supongo Ah, vale, vale, vale Aldeano cuesta 150 de comida Guerrero asesino 100 de madera Ni tus árboles también ¿Cuántos aldeanos tengo? Tengo muy poquitos aldeanos Vale, unos cuantos aldeanos Que me vayan generando comida Esto es un poquito Age of Empires, ¿eh? ¿Este quién es? Hostil Hostias, es hostil, ¿no? Lanza arqueros Un par de arqueritos Los puedo mover como si fuesen Age of Empires, tío ¡Qué guapo! ¿Y esto qué es? Fuerza 240 Y está bajando el tiempo Voy a reunir unos cuantos arqueros Empalizadas Almacén Edificios avanzados Torre de rocas Torre venenosa Guardabosques Príncipe What the fuck Opciones de estudio 40% más eficacia A recoger oro Más eficacia A recoger comida Más eficacia A recoger oro Esto me pide madera Un montón de madera además Espadas afiladas Vale Ah, eso mola, tío Estas son empalizadas Ah, sí Nah, pero con los arqueros No hago nada, ¿no? Me hace falta un poquito Más de martillero Me falta oro ¿Cómo recojo oro? Guardias Vale, ¿puedo atacar con ellos? Me atacan, ¿eh? Me atacan con el fuerte este Yo no sé si mis fuerzas son mayores que las de él Creo que no, ¿eh? Me está matando Tío, aguantan muchísimo Hola Mis torres también la atacan ¿A la batalla? Eh, eh ¿Por qué van para arriba? Espérate Vale Uno menos Hay que atacar, tío ¡Me han tirado una torre! Vale ¿Destruir esto? Es que quiero ganar aquí, tío Este es malo Ayuda, dice Quita muy poco, ¿no? Lancero ¿Puedo construir de forma infinita soldados Mientras tenga recursos? Vale La empalizada está acá ya, ¿eh? Tuma Destruido Monstruos, vale Mejorado ¿Cómo que mejorado? Voy a darme lo mejoro ¡Pum! Vale, buena Más lanceros No sé cuántas fuerzas tengo Pero me gustaría destruir es esto Ey, ¿por qué se mejoran? Han ganado un montón de vida, ¿eh? Y todo Y cosas Apoyate Apoyate, apoyate 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 Ya está, ya está muerto El edificio ¿Cómo se ha curado el edificio? Ah, no, no, no Vale Ya gano, ¿no? Sí ¡Eh! ¿Dónde vas? Crack Vale, buena Vale, pues esto es mío ahora, ¿no? Esto es mío ahora, ¿eh? ¡Pum! Esto es mío ahora, papá Vale, pues aldeanitos Almacena ahí Perfecto Vale ¿Esto qué es? Monstruos ¿Veis? Son círculos Son círculos Y hay que irlos capturando todos Es bastante curioso Capturando y defendiendo, ¿eh? 14 aldeanos Dos círculos Lo que no sé ¿Cómo recoger oro? ¿Cómo se recoge oro, gente? Torre de rocas Daño de área Vale Torreón Torre venenosa Banco Produce ocho de oro Cada cuatro segundos ¡Ey! Bancos Bancos Vamos a construir un banco Uno aquí Otro aquí, ¿no? Un banco en cada círculo Porque algunos suben de nivel Y otros no Mira, está subiendo de nivel Asisionados Uno ¿Cómo les podré curar? Vale, ahora estoy generando oro Y puedo construir más cosas Tochas Caballeros Puedo construir caballeros Con 50 de oro, ¿eh? Toma, un caballero, papá ¿Cómo es? 566 de vida 6 de protección 15 de daño Está en OP, ¿no? Mejorado Vale, yo lo que debería mejorar es Las mejoras estas, ¿no? Armadura pesada Agresividad Recogida de oro Más eficaz, ¿no? Mejora de saqueo 30% ganancias de los bancos Eso es tope ¡Ey! Mira, son más grandes Digo, tienen como armadura ahora Vale, necesito Un sanador Vale, está sanando ahí Perfecto Otro caballero No puedo construir más Ah, me falta oro Vale Vale Puedo ponerlos en el 1, ¿eh? Los selecciono todos Control 1 Como el Age of Empires Y ahora voy a por esto, ¿eh? Voy a por esto ¿Esto qué es? Esto es comida, ¿no? Comidas, vale Madera Caballero negro Esos están OP, tú Ataque ¡Ey! ¡Que me atacan! ¡Gente! Hostia, con el mago ese, ¿no? Vale, espérate Un par de torres ahí, ¿no? Que defiendan, coño Vale, pues esto es mío ¿Se me han muerto todas las tropas? ¿El sanador lo he perdido? Vale Quiero caballeros Está OP Vale Vamos a por este gilipollas otra vez ¡Ala! ¡Muérete, campeón! Pues tengo cuatro círculos Vuelve aquí ¿Qué es esta gema? ¿Qué es esta gema? ¿Qué es esa gema que le gira alrededor? No sé ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Montón de oro, tío! Espérate Aldeanos A recoger Cracks ¿Los recursos vuelven a salir? ¡Oh! Los recursos vuelven a salir Hostil Vale, aquí tengo caballeros Enemigos ¿Cuántos círculos hay? ¿Cuántos círculos hay? Mejorados Ah, vale Mejorados significa que vuelven a salir Ah, vale Repopean, ¿no? ¿Los caballeros son las mejores unidades? Pregunto 800 de comida 600 de oro ¡Pum! Dragona ligera 25 experiencias de partida para todas las unidades Mago de furia Dragón rojo ¿Por qué puedo crear estas cosas? Príncipe Torre ácida Torre de curación A ver A luchar A ver Vaya ejercito tengo, ¿eh? Si tengo un ejercito gigantesco, tío Mira, mira, mira la paliza ¿O me están matando a mí? Mira, ya está Conquistado, ¿no? Buah, los reviento, tío Ey, ¿y este loco? ¿Por qué tengo un guardia? Buah, si los aniquilo Si voy flying ya Si voy flying ya Mira, 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 mira Mira cómo cae Mira cómo cae Escucha, pero ¿Qué está pasando? Es que Mira la tropa que tengo ¿Sabes? Desprotegido esto ¿Y todos estos bichos? ¿Por qué me atacan a mí? Tengo 25 unidades Tengo 25 unidades Me han matado un sanador Pero bueno, estos tíos ¿Dónde han salido? Ahora, aquí a curarse Venga Ey, mira Estos ya no tienen nada Que recoger Te pongo un almacén aquí No te preocupes Pum Almacén Vale Es que tengo mucha pasta Ya es que no sé en qué gastar Mira, más daño Pum Esto pum también ¿Esto qué es? Ah, el día no ha sido Nada que hacer, ¿no? Voy a coger un par de ellos Vale, aquí a recoger Vosotros, aquí a recoger Vale, vosotros a atacar Bueno, espérate un momento Voy a poner torres Verenosa Vale, un par de torres Verenosas Corre, dicen ¿Sabes? Vale Esto está desprotegido Por lo cual esto es mío También, ¿no? ¿Y esto? ¿Esto es un boss? Ah, este es el boss Ya Guardia de élite Mira cómo le vas a la vida Hostia, me está pegando una paliza Me está pegando una paliza Retirada, retirada Es que mira el boss, eh 4.000 de vida tiene Vale, mato, le mato, le mato Mira cómo le vas a la vida Ya está, ¿no? Logro desbloqueado Monster Hunter Logro desbloqueado Legendary Harvester Más objetos desbloqueados Desbloqueado, casería, sudogar y hechicero Ah, vale un personaje, ¿no? Para eso Dificultad pesadilla Victoria Victoria Puntuación No sé cuánto Amigo A ver ¿Y qué otros modos de juegos hay? A ver Con Con esta, por ejemplo Uno Uno significa que me lo he pasado una vez, ¿no? Victoria es uno Vale Conquista todos los círculos para ganar La mayoría de enemigos no podrán convertirse en verdaderos Vale, vale, vale Juega contra los imperios controlados por la IA Y conquista todo el mundo Esto puede ser complicado, ¿no? Esto es lo más parecido a jugar contra otro jugador Vamos a probarlo Vale Tamaño del mapa Nueve círculos Dieciséis círculos Nueve círculos, está bien Biomas, todo Avanzadas Número de rivales Uno, dos Vale Contra un rival nada más A ver qué tal Vale, lo primero de todo Un almacén Un par de aldeanos Que recojan comida Mejoramos la recolección de comida Ok Esto no venía con el contrato Fuerzas hostiles Aquí hay unas cajitas, ¿eh? Caja misteriosa 450 Pero 450, ¿qué? Fuerza 30 Fuerza 30 Ah, vale Mis fuerzas son estas 60 de fuerza Vale, 60 de fuerza Contra el 390 Y 450 Vale, entiendo Eh, cajita misteriosa Vale Vale Más aldeanos ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Fantasma del bosque Pues ok Tengo 120 de fuerza Aún no voy a atacar Eh Opciones de estudio Armadura pesada Armadura pesada Armadura ligera también Vale Mejoro mucho mis fuerzas Por ahora Lo que Aquí no tengo madera Ah, sí, sí que tengo madera Un par más De aldeanos Que recojan rápido Que recojan rápido Recogida de madera mejorada Y luego ya tocará En plan construir cositas ¿No? Los guardias son un poquito Basurillas Así que todos los demás cuestan Guerrero asesino 300 de vida Muy poquito, ¿no? Gigante con hacha 600 de comida 350 de oro Esto topé, ¿no? ¿Dónde hay oro? Aquí no hay oro Aquí tampoco Ah, coño El oro era con bancos ¿Dónde estaba el banco? ¿Cuál era el banco? Banco Vale Que vaya generando oro, ¿no? Hostia, no hay más comida aquí, chaval ¿Cómo avanzo? Martillero El juego vale más la pena, tío Martillero mola, ¿no? Daño contra unas blindadas Contra edificios Probabilidad de turdí enemigo Durante un segundo El martillero mola un montón Espera, va a construir otro banco Ah, uno por círculo Fuck Más ganancia de los bancos Vale, habrá que empezar a atacar, ¿no? Un par de martilleros ¿Cuánta fuerza tenemos? Dos cuarenta Vale, sigue siendo poca Más, 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 más Quiero más Carabasa Ah, puedes construir comida Puedes construir arbustos de comida Seta monstruosa ¿Qué coño es? Un zombie ¿Me lo han dado a mí? ¿Me lo han dado a mí? Me han dado un zombie ¡Ja, ja, ja! ¡Cola! Vale, tenemos doscientos cuarenta de fuerza Eh... ¿Qué hacemos, gente? Hay que construir cosas y atacar, ¿eh? Espérate Caballeros Un caballero más Espera, un caballero más Ahí está Vale Vale, ¿cuál atacamos? Quitame el cartelito este, tío Hija, salgo, ¿no? Vale Vale, perfecto Que guapo no es la red, ¿no? Vale, esto es mío ya ¿Qué está pasando aquí? Ah, este es el otro equipo, ¿eh? Eso es el otro, tío Almacén Escucha, que hay un zombie ahí Vale No, esto no Trabajador ¡Eh, eh, eh! ¡Que me atacan! Nada, pero yo le mato, ¿no? Mis fuerzas son superiores 770 de fuerza tengo Uh, me ha matado alguien 640 Mira el druida como ataca Porque de repente Me suben las fuerzas ¿Coño? ¿Ganamos? ¿Le robo esto? Avanza muy rápido el juego, ¿no? Tengo esta impresión yo Logro es bloqueado Weekly bonus Fuerza 500 y pico ¿Por qué? ¿Por qué mi fuerza es tan grande? Ah, porque evolucionan Joder, mil de vida Los caballeros Quiero un gigante con hacha De estos, eh A ver, banco Los caballeros están muy OP, tío Aún no voy a atacar, eh Voy para acá Estos sanadores ¿Ya? Vale Pues es que voy a construir otro banco A ver, que se cure un poquito Torre de curación A curarse, papá Quiero un gigante de estos, eh Invasores Luego, luego vamos aquí ¿Qué es esta calabaza, tío? Comida Ah, vale Un montón de comida Hay que ir ahí también a invadir Eh, trabajador Almacén Vale, que vaya generando Mira, mira, gigante ¿Quién me ataca? ¿En serio me vas a atacar? ¿En serio? ¿El gigante no ataca o qué? Igual le rompo todo, eh Mis fuerzas son de 2K Bueno, murfeando Eh, me han dado una sirena o algo ¿Qué es eso? Las tropas suben de nivel, eh Mira, 450 de vida Los pales 1100 y pico Y este ha subido de nivel también ¿Qué hay aquí? Buah, chaval Pues vamos a poner un banco aquí Y otro aquí, ¿sabes? Es que voy Voy en murfing ¡Qué flipas! Hola Para mí también Banco Hola Ahí a donde voy Meto un banco Vamos a poner un par de gigantes Con hachas Y creo que es hora ya De reventar, ¿no? Tengo mucho dinero ya Mira como diezman sus tropas 400 ¡Bah, basura! Joder, parezco pro y todo, eh ¡Catapultas! Nada Otro banco aquí Pues voy a poner Un par de caballeros Tengo esqueletos y todo, eh Venga, a pelear Hombre, el combate es un poco caótico ¿Esto qué es? El rey, 900 Intentan huir, eh ¿Dónde están? Ah, vale Otro banco aquí A ver, muy complicado no parece el juego Déjame decirte O sea No siento mucha complicación por el juego Espérate Eh Pam, pam ¿Qué me falta? Me falta comida, ¿no? Hay mucha comida en muchas partes Pero no Buah, mira toda la comida que hay aquí A recoger ahí, va, va Almacén Ahí van Bueno Para trabajar Lo que parece que puedes construir de forma infinita ¿Esto qué es? Son golems ¿Cuánta vida tienen? Buah, son Son basuroides, eh ¿Por qué están tan lejos? Más gigantes, más gigantes Pum, 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 pum Mira este, mira este, mira este, mira este, mira este que grande es Mira este, mira este 1500 de vida Tengo 9,5K de fuego, 9,9 ¿What? Cada vez tengo más En lugar de perderla, gano 10,2 Nan, 8,9K de amor 19,2K de amor No, ya está, he ganado O sea No puede hacer nada contra mí Imperial Diplomat Net Profit Legendary Healer Me han dado tres logros Me han dado Albert al alquimista Albert al alquimista Cuando se inició a la escuela de hechicería, Albert trabó amistad Con alguno de los magos más poderosos, que fueron sus maestros allí Empieza con tres eruditos magos Y mis círculos obtienen una torre ácida Investigación tecnológica y 50% más asequibles Qué guay, tío, la verdad Está curioso el juego, eh Y eso que lo he jugado contra la máquina Y hemos dejado un jugador porque No me apetece jugar contra gente, tío, no sé Porque seguramente sean todos unos pros Y la partida dure cinco minutos Pero está graciosillo, se puede jugar de cooperativo, por cierto Y no solo son partidas de nueve anillos Puedes poner, creo que hasta, no sé ¿Cien? A ver Por ejemplo, esta No, esta Veinticinco círculos Puedes poner veinticinco círculos, eh Límite, ah, puedes poner Un límite de población, de agresividad de imperios No sé cuánto O sea, puedes hacerlo como te dé la gana Está guay, la verdad Juego divertido Pues nada, chicos Estos círculos 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 No, no Me cuesta un montón pronunciarlo Círculos empires Lo tenéis en Twitch, ¿vale? En Twitch Sí En Steam, ¿vale? Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chaito Y nos vemos en el próximo vídeo